Y por disposición del Ministro, por decisión, durante el mes del trabajo vamos a estar apostados acá en Plaza 9 de Julio con este programa de asesoramiento. Más que nada, realizamos entrega de material informativo, evacuamos cualquier tipo de dudas, consultas a todos los vecinos que se acercan. ¿Cuáles son las consultas más frecuentes hasta este momento en base a lo que ustedes están haciendo desde los que se han acercado hasta ahora? Las consultas más frecuentes son las referidas a escala salarial, temas de microcréditos de juventud y los derechos más que nada de los trabajadores, sí, por ahí necesitan un poco más de asesoramiento, quieren saber porque tienen nociones básicas y les brindamos la información. Ahora están en Plaza 9 de Julio, ¿esto lo realizan en los barrios también, este tipo de atención, de consultas? Durante el mes del trabajo estamos acá, pero en simultáneo también estamos recorriendo municipios y participamos también como Ministerio de Trabajo de la Carpa de Atención Ciudadana, que todos los viernes va a un municipio distinto y lo vamos a extender seguramente al servicio de los barrios.